Con el ansia de seguir por esta huella Con canciones y palabras de poetas Yo me lanzo a la aventura en cada tango Aunque el pago sean solo dos aplausos Aunque cante para cien o para cuatro Aunque tenga de escenario solo barro Aunque bronque la garganta sin sonido Aunque en vez de dos aplausos haya sirvido Aunque en vez de dos Igual voy a subir De soñar tan solo mi ilusión Se ha de apagar cuando mi estrella azul No brille más Los caminos y distancias Recorridos fueron duros y espinosos He seguido Nubes de nubes de ilusión Se ha de enredar Igual voy a subir A cantar Igual no dejaré De soñar Tan solo mi ilusión Se ha de enredar Se ha de apagar Cuando mi estrella azul No brille más No brille más Junibo No brille más Se ha de apagar Si no brille más 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 catra Tudo �� وأ utan 刚 Gracias por ver el video.